La Policía Nacional reportó la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada a un transportador informal. Esta recuperación se dio gracias a la información entregada por la comunidad, han dicho los uniformados. Logramos el día de ayer hacer un cierre, un cierre en el sector de Mano de Dios, donde momentos antes a un señor, a un transportador informal, lo habían despojado de su motocicleta. Fue intimidado con arma de fuego y gracias a la impronta información que recibimos, logramos hacer un cierre y un plan que han dado en esta jurisdicción, prácticamente presionando a los delincuentes a abandonar la motocicleta. Es así como logramos recuperar este equipo de movilidad de un particular, de un señor. Según la policía, se está detrás de una banda dedicada al hurto de motocicletas en la ciudad. La moto fue recuperada gracias a la presión de los planes que veníamos realizando. Seguimos trabajando con el fin de llegar hasta el último fin de capturar a las personas que se dedican a estos hechos ilícitos. La motocicleta le será entregada por la policía a su propietario luego de los trámites correspondientes.